Para ti, mi querido vieja, para ti que has hecho historia, sí, esta es para ti, mi vieja. Soy su sueño, su esperanza, su tiempo, preocupaciones, sus esfuerzos, sus tristezas, su paciencia, sus razones. Pero llegaron los años, como si soplara el viento, mi padre es un gran hombre, soy su orgullo, soy su tiempo. Señor, ¿por qué se marchitan, las flores de tus jardines? Lo bueno, se nos va pronto, oh señor, triste me siento. ¿Por qué, arrugas y ganas, en ese, mi querido viejo? ¿Por qué, lo bueno se acaba, por qué, lo marchita el tiempo? Ahora que estás conmigo, quiero decirte algo, a pesar de todo, te quiero, papá. Es el tipo con nobleza, es mi amigo, es mi hermano, que perdona mis torpezas, que me llevo de la mano. Es el hombre, es el hombre, que Dios quiso, y que al lado de mi madre, con amor y con cariño, educación, me elegare. Señor, ¿por qué, arrugas y ganas, en ese, mi querido viejo? ¿Por qué, lo bueno se acaba, por qué, lo marchita el tiempo?